Clara Luz Flores, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, asistió al Congreso del Estado a presentar una iniciativa de reforma a los artículos 63 y 107 para que en caso de ganar las próximas elecciones del mes de junio, en el gobierno del Estado los ciudadanos sean los que elijan al contralor de la entidad y de otras dependencias. Por eso es que hoy estoy presentando la propuesta de una reforma para que la designación de todos los contralores de los organismos del Estado sea por medio de tres filtros para que se garantice que los ciudadanos fiscalicen al gobierno, que sean órganos los contralores que sean ciudadanos, que sean designaciones que se harán por medio de una convocatoria pública, los aspirantes pasarán a un proceso que incluye una evaluación por las mejores universidades de Nuevo León porque es tan importante que nos ganemos la confianza de los ciudadanos. La corrupción es la enfermedad que más ha dañado nuestro Estado. Nos cuesta a cada ciudadano casi dos mil pesos por persona. Tanto que hay algunos de los ciudadanos que ya se les hace normal la situación de la corrupción. Por eso desde hoy en campaña es que estoy combatiendo de frente la corrupción.